La gente no es perseverante. Si el Espíritu Santo, si Jesucristo prueba que Él está aquí entre nosotros, entonces presione hasta llegar a Él. Como la mujercita con el flujo de sangre y todas las otras cosas que sucedieron y todos los adversarios que tuvo en su camino, ella sólo presionó adelante hasta que lo tocó. Si esta iglesia en esta noche hiciera lo mismo, presionara, atravesando toda esfera de incredulidad, hiciera sonar las espadas contra el diablo y su incredulidad, y presionara al punto de saber que usted es un hijo de Dios y un heredero de estas cosas, y que Jesucristo está presente para mostrarle que Él está con usted, para cumplir Su palabra. ¡Sea perseverante! ¡No deje que nada estorbe en su camino! Solo me pregunto, si la fe realmente se ancla, ¿podría alguna cosa estorbar su camino? Usted no lo entiende. Si usted realmente lo entendiera, eso concluiría el asunto. Es todo, ¿ven? Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el amor, ese amor tan dinero y tan perfecto, allí no existe el cero ni el rincón. Ese mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir, está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Más allá de la cortina del tiempo, no hay cansancio, tristeza ni dolor, todo es paz, todo es gozo y alegría, unidos todos alaban al Señor. Ese mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir, está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Ese mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir, está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Con palabras no se puede describir, con palabras no se puede describir, está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Con palabras no se puede describir, está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Hay un mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir, está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Más allá de la cortina del tiempo, no hay cansancio, tristeza ni dolor. Todo es paz, todo es paz, todo es gozo y alegría, unidos todos alaban al Señor. Ese mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir, está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Ese mundo tan bello y tan hermoso, con palabras no se puede describir, está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Si quieres ver una canción para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Dios os guarde, amado hermano y hermoso, con palabras no se puede describir, está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Dios os guarde, amado hermano y hermoso, con palabras no se puede describir, está lleno de gente celestiales. Dios os guarde, amado hermano y hermoso, con palabras no se puede describir, está lleno de gente celestiales. Dios os guarde, amado hermano y hermoso, con palabras no se puede describir, está lleno de gente celestiales, transformado por la gracia del Señor. Gracias.